Gracias por ver el video. Ya no lo es. Ahora él es tu mayor amor. Por eso te ayudamos para que tenga una excelente nutrición que refuerce su crecimiento y su desarrollo ideal. Juntos hacemos la diferencia. Gracias. 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 Hola, buenos días. Disculpe, pero mi español está horroroso, entonces hablo en inglés. Primero de todo, soy un colega, soy un vet. Eso es realmente importante. Y gracias, Fernando, porque realmente la educación es lo que es la fundación de nosotros mejor, día in y día out. Este es tu día. Tienes muchos expertos aquí, que Gabrika y Hills juntos. Nosotros los hemos cedo para ustedes y ustedes van a estar aquí. Por favor, por favor, por favor, disfruten el día. La educación es el día de la educación. Es un día maravilloso y les voy a presentar Ricardo Mejía. Gracias. Buenos días. Esperamos que sea una semana excelente e importante tanto para ustedes como nuestra empresa Hills. Estamos encantados de estar en Cartagena celebrando este gran congreso mundial. Tenemos invitados de todas partes del mundo y obviamente de América Latina, de Brasil, México y todas partes de América Latina y obviamente Colombia. Y para la empresa es un gran momento para complementar y traer nuevas noticias de nuestra forma de ayudar a la profesión a través de productos de nutrición. Y en este caso, para complementar nuestra línea, vamos a conocer un nuevo producto que se llama Derm Defense, que realmente es el primer y único producto que alivia, está formulado para reducir las alergias ambientales. Es un gran producto que se ha lanzado en Estados Unidos ya y Colombia y Chile son los primeros mercados que estamos lanzando. Así que es una gran oportunidad para nosotros en este marco de WCBA poder presentárselos. Esperemos que toda la línea de Hills sea muy exitosa para ustedes y cualquiera pregunta estaremos nosotros durante toda la semana para acompañarnos y me gustaría conocerlos personalmente. Bienvenidos y que les quedamos un exitoso congreso. Gracias. Aplausos. 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 Seguiremos entonces con la primera presentación de hoy. ¿Quieres presentar a usted? 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 El doctor Iván va a presentar a nuestro primer conferencista del día de El Anco. Muy buenos días para todos. Mi nombre es Iván Moreno. Yo soy el gerente comercial de El Anco para la región andina. Y para nosotros como El Anco es un placer tener hoy aquí con nosotros al doctor Jason Drake. El doctor Jason Drake es graduado en la Universidad de Texas en el año de 1980. El doctor Adam va a hacer una intervención. El doctor Adam recibió su título de marketing en el año 2000 y pues ha desempeñado durante todo este tiempo diferentes roles en el área de marketing. Trabajando con la industria en los últimos 13 años y trabaja con El Anco desde el año 2007. Actualmente es nuestro director global de marketing para animales de compañía en el área de parasitología. Doctor Adam, bienvenido. Buenas tardes. Muchas gracias a todos por permitirnos participar aquí el día de hoy. En realidad tenemos muchas ganas de invertir los siguientes 45 minutos con ustedes. Y voy a empezar dándoles cierta información sobre El Anco como organización, como compañía. Y después vamos a hablar sobre Trifaxin. Como una presentación para El Anco, quiero compartir con ustedes cuál es la visión de El Anco. En realidad esto se trata de alimento y de animales de compañía que enriquecen la vida. Y les voy a hablar un poco más sobre El Anco, pero esta parte de nuestro negocio se trata de producción de alimentos, de salud animal y también de animales de compañía. Y con la influencia y afluencia creciente de los dueños de mascotas en todo el mundo, El Anco está muy comprometido con la compañía que ha proporcionado para sus dueños. Nosotros sabemos la importancia de lo que significa para los dueños de las mascotas y para los profesionales. Así que estamos dedicados a esta visión. El Anco como empresa ya lleva más de 60 años, sobre todo en la parte de animales de grandes especies. Empezó en 2007 cuando El Anco entró con la parte de animales de compañía de este tipo de negocio. Ha sido un paseo divertido y emocionante y voy a compartir con ustedes más adelante. Los animales de compañía, como ya les dije, es una gran parte de nuestro negocio. Hay tres áreas principales de enfoque que estamos viendo desde el punto de vista de la innovación. Estamos viendo la edad que se incrementa de las mascotas y también vamos a tener más pacientes geriátricos. Estamos abocándonos más a ellos, enfermedades y medicamentos e invertir tiempo enfocándonos en el área de dolor agudo, de recuperación quirúrgica. También estamos dedicados en esta área y nos enfocamos en el área de manejo del dolor. Y sobre todo, para lo que estamos aquí el día de hoy, es sobre los parásitos y la creciente importancia de la prevención de los parásitos en todo el mundo, viendo enfermedades que afectan a nuestras mascotas a través de los parásitos. Para compartir un poco más sobre el ANCO y nuestra presencia global, tenemos una presencia significativa global, cuatro puntos importantes en todo el mundo. Nuestra sede global está con base en Greenfield, Indiana, en los Estados Unidos. Y también tenemos otros tres hogares geográficos, uno en Basilea, en Suiza, para la reunión europea y africana. También Kuala Lumpur, en Malasia, en Asia Pacífico. Aquí en Latinoamérica, nosotros tenemos nuestra sede en Sao Paulo, en Brasil. Y como ya les dije anteriormente, nosotros estamos muy dedicados a apoyar a los veterinarios. Todos los días nos invertimos pensando qué podemos hacer para mejorar la vida no solamente de nuestros pacientes, sino también de nuestros colegas veterinarios en todo el mundo. Como ya les dije anteriormente, este lazo es muy significativo. Y hacemos lo que podemos para poder ayudar a este lazo y el enriquecimiento que las mascotas pueden tener en nuestra vida. Hay muchas cosas que hacemos en todo el mundo para ayudar a apoyar esto. Gracias. 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 A ver. Vamos que nos funciona. Si le pasa la siguiente, por favor. Al revés. Al revés. Sigue, por favor, la siguiente, la siguiente. No, a ver, eso, muy bien, ahí, muy bien. Quiero hablarles sobre las pulgas y sobre la enfermedad del gusano, el corazón y los parásitos intestinales. Las pulgas son la razón número uno por la que los veterinarios se desesperan, son muy comunes, son muy fáciles de alimentarse, son molestas para las mascotas y para las personas, el dueño las detesta, así que es muy importante porque pueden transmitir enfermedades y una que tienen el establecimiento ambiental. Nosotros invertimos mucho tiempo y muchos productos viendo, evitando y tratando a las pulgas por las enfermedades que causan y también, como ya les mencioné, porque son vectores de enfermedades y de ectenias. Esta es una enfermedad que no se diagnostica, normalmente es fatal y se puede prevenir fácilmente. Entonces, yo creo que es importante que nosotros recordemos esta prevención. La prevención es la forma de lograr el éxito con las enfermedades del gusano del corazón. Como ustedes saben, es muy difícil de tratar, es muy difícil en los perros mismos. Así que nosotros queremos ver cómo podemos evitar y poder tratar esta enfermedad del gusano del corazón y los parásitos intestinales, el gusano del corazón, todos los gusanos y los factores para que las personas puedan entender realmente qué es lo que significa tener gusanos en su perro. Es un factor muy importante que deben recordar. Ellos no quieren que estén en sus mascotas y lo más importante, la amenaza zoonótica que estos parásitos pueden causar es muy importante y no tenemos que soslayar. Con esto quiero presentarles Trifexis. Trifexis es un insecticida oral, es un producto que elimina las pulgas, controla los parásitos intestinales y previene también la enfermedad del gusano del corazón. Trifexis es una combinación de dos moléculas muy exitosas que son los ingredientes primarios y también la aminoxina. Estas dos moléculas combinadas, el Trifexis espinosad y melvibicina oxima, lo que Trifexis esté en los Estados Unidos para poder tener éxito en cualquiera de los productos históricos con respecto a los veterinarios. Y con esto nos ayuda a mostrar que esta molécula tiene una amplia innovación en ese producto hacia el mercado que es muy significativa tanto para los veterinarios como para los dueños. Esto es la marca de Lanco y como ustedes ya vieron, tenemos una gran variedad de productos en el mercado. Y Trifexis es en realidad nuestro producto más importante que estamos apoyando. También vamos a apoyar este producto de parasiticida solamente para darles como un alcance de este producto originalmente. Se lanzó en el año 2011 y a nivel global nosotros ya tenemos más de 100 millones de dosis desde los veterinarios hasta los dueños de las mascotas que nos muestran cuán bien aceptado ha sido este producto. Entonces más con respecto a la historia de Trifexis, como ya mencioné en el 2011, Trifexis se lanzó en los Estados Unidos al igual que en Australia. En el 2012 nosotros la lanzamos en Canadá, tuvimos un gran año en el 2013 porque llevamos a Trifexis por toda Europa, Japón y Nueva Zelanda. En el 2014 nosotros extendimos nuestra presencia europea a Europa del este, el sudeste de Asia y también Israel. Y el último año, hace un año nosotros tuvimos el privilegio de apoyar el lanzamiento de Brasil y Argentina y aquí estamos para poder lanzarlo aquí en Colombia. Quiero agradecerles. Entonces muy emocionados estamos de poder lanzar Trifexis aquí esta semana. Trifexis es un producto único, es el único insecticida mensual que mata a las pulgas y el doctor les va a hablar de esto. Nosotros hablamos de espinocet y dimelvicina oxina. Es la conveniencia de una herramienta que solamente se utiliza un mes y es muy significativo. Vamos a invertir un tiempo porque nosotros vamos a poder seguir lanzando Trifexis y de la importancia de tener un producto oral para aquellos dueños de mascotas que quieren evitar la inconveniencia que se tiene con este tipo de productos si tuvieron niños pequeños u otras mascotas, si tienen perros o gatos ahí, este producto oral es una muy buena opción para ellos por obvias razones y también para los perros que recibieron tratamientos tópicos o dermatológicos y tener un producto sistémico oral para poder mejorar este producto para los perros que tienen problemas dermatológicos. Así que los voy a dejar con algunas de nuestras pósters en el salón y les voy a recordar 3, 2, 1, 3 tipos de protección contra parásitos, 2, 2, pueden ser las pulgas, el gusano del corazón y los parásitos intestinales, 2 principios activos confiables y una tableta masticable con sabor a carne. Con esto les agradezco muchísimo por su tiempo y voy a pasar al doctor Iván al estrado. Muchas gracias. Muchas gracias, Adam. Posteriormente, después de la intervención de Adam, ahora sí vamos a tener la intervención del doctor Jason Drake. El doctor Jason es médico veterinario egresado de la Universidad de Texas desde el año 1995. Actualmente es nuestro técnico global en parasitología de animales de compañía y este año recibirá su título como clínico parasitólogo con especial interés a nivel del gusano del corazón y las enfermedades del gusano del corazón. Doctor, bienvenido. Gracias. Buenos días. Estoy muy emocionado de estar así con ustedes el día de hoy y hablar después de Adam para darles un poco más de información sobre trifexis y lo que creo que puede hacer por ustedes en su práctica médica. El día de hoy les quiero hablar de cuatro cosas. Primero, les voy a dar una visión general global de trifexis. También voy a hablar del parásito gastrointestinal y por qué es tan importante tratarlos de una manera regular. También mencionaré brevemente el gusano del corazón y las enfermedades y no tienen ustedes algo disponible aquí para el tratamiento del gusano del corazón, así que la prevención es muy importante. Finalmente, les voy a hablar de la velocidad de eliminación de pulgas porque matarlas rápidamente también va a ser benéfico para sus pacientes. Y como ya Adam mencionó, trifexis es la combinación de dos principios activos confiables, espinosad y bilmecinoxima. Es de 1990 con más de mil millones de dosis vendidas a nivel global y este va a ser espinosad lanzado en 2007. Ya llevamos más de 100 millones de dosis vendidas de espinosad. Y también vemos que tenemos dos moléculas muy exitosas que están disponibles en una sola combinación. Trifexis está indicado para la prevención de la enfermedad del gusano del corazón, la dirofilarimitis. La mata muy rápido. Les voy a mostrar esos datos rápidamente. También trata cada mes anquilostomas ascaides y triculidosis está indicado para los cachorros de 2.3 kilogramos de peso corporal o más. Desde mi discusión, yo entiendo que estos gusanos de los anquilóstomos son muy importantes. El anquilóstoma caninum es muy, muy importante. Se transmite de la madre a los cachorros cuando están lactando, cuando son muy pequeños. Y se pasa también en las heces de los perros y esos huevos se incuban en el ambiente de las larvas que se ingieren por otro perro. O la larva puede penetrar la piel para poder crear una infección. Entonces esas larvas en el ambiente también pueden penetrar la piel de las personas. Entonces es un ambiente muy bueno con mucha humedad. Las larvas van a estar muy contentas. Y entonces por mucho tiempo, bueno, pues va a causar un rash. Entonces también es una amenaza zoonótica para las personas. El gusano del corazón de los perros, y yo sé que ustedes están seguros, causa anemia, encías paredes, diarrea con sangre. Y también puede causar la muerte en altos números. El ciclo debido a los ascáridos de la madre pasa al cachorro en el útero y también a través de la leche cuando los están lactando. Así que los perros jóvenes comúnmente casi siempre están infectados con el grueso en el corazón, por lo que se torna muy importante para la salud. Y esto se pasa en las heces de los perros. Estos están con larvas en el ambiente y son extremadamente resistentes. En el suelo son muy difíciles de quitar, casi imposibles de matar. Y fueron nombrados viables por muchos años. Por lo tanto, estos huevos en el ambiente se pueden comer directamente por los perros o por otros animales que entonces se tornan ya sea un roedor o un insecto que contiene las larvas a partir de ese punto. Entonces ya también se infectan. Por lo tanto, es un ciclo muy importante, tanto en los cachorros, pero también sigue siendo un riesgo para los perros grandes y también para las personas. Entonces hay mucha contaminación y fácilmente pueden meterse los niños la mano a la boca y se van a comer estos huevecillos microscópicos y se infectan. Y en las personas puede causar ceguera y yo creo que ninguno de estos es bueno para su salud. Por lo tanto, tratar a los perros de manera regular de nuevo se torna muy importante, no solamente para los perros, sino también para el beneficio de la familia involucrada, la que tiene sus perros para que no se vayan a dañar sus hijos. Como ven esto, nosotros hicimos mucho avance, vemos a los huevos en el microscopio. Es muy difícil deshacerse de estos gusanos y voy a hablar un poco más de qué tan rápido el ambiente se puede contaminar de estos gusanos del corazón si tienen los perros infectados. Estos son los tricúlidos son un poco diferentes, pasa de la madre a los cachorros, el ciclo de vida es diferente, pasa en las heces de los perros y es muy difícil deshacerse de ellos en el ambiente, muy difícil de matar y puede vivir en el ambiente hasta cinco años en el suelo. Una vez que el ambiente está contaminado, entonces esa contaminación es muy difícil de erradicarla. Así que los perros que tienen una historia de estos gusanos se reinfectan una y otra vez, lo que hace que el tratamiento regular una vez al mes sea muy importante para estos animales. El ciclo de vida de los tricúlidos es muy, muy largo. Es como de tres meses. Entonces, desde que un perro se infecta ingiriendo estos, se vuelven adultos y típicamente todo esto se ve en perros un poco más grandes y no tanto en los cachorros jóvenes. Estos tricúlidos pueden causar diarrea del intestino grueso, moco en las heces y también colitis hemorrágica no es típicamente sonóntica para las personas, a pesar de que sí ha habido algunos reportes en la literatura de infecciones entre las personas, pero eso no es tan común. Entonces, hablando un poco más de estos gusanos redondos, se pueden transmitir a las personas. Un amigo mío que es un parasitólogo que se acaba de retirar de la Universidad de Purdue en Indiana, él adoptó dos cachorros y va a ser muy interesante ver cuántos huevos pasan estos cachorros en un lapso de una semana. Durante esa semana, él y su esposa, ambos trabajando en la universidad, recopilaron todos y cada una de las muestras fecales. Cada vez que el cachorro defecaba, la recogían y medían diferentes cosas. Todos los días contaron el número de huevos por gramo de heces de sus cachorros. También calcularon el número de huevos por defecación, es decir, el rendimiento total fecal y calcularon el número de huevos por día de la producción fecal total. Y al final de la semana, los desparasitaron, recopilaron los gusanos y vieron cuántos les quedaban a estos cachorros. Este es su patio detrás de su casa. Y cada vez que uno de los cachorros defecaba, ellos ponían una bandera roja en el lugar de la defecación, recopilaban la muestra de la tierra. Y después pueden ver estas marcas negras. Bueno, llevaban una antorcha y quemaban para asegurarse de que destruían todo lo que los cachorros habían pasado. Es un parasitólogo estaba muy preocupado sobre contaminar su patio en caso de que sus nietos llegaran a visitarlo. Y eso es lo que encontraron. En promedio, como de 7 a 11 mil huevos por gramo de heces. Es un total de 300 mil huevos por defecación en un periodo de una semana. Estos tenían casi dos kilogramos de heces en una sola semana con un total de 20.5 millones de huevos en una semana y solamente de dos cachorros. Y entonces él lo pudo recoger todo. Entonces vio que eran muchos huevos. Entonces, ¿cómo podemos ver el resultado? Los desparasitaron, los recopilaron, los contaron. Y lo que encontraron al final fue un cachorro tuvo 12 hembras y 8 machos. Y el otro cachorro tuvo 9 hembras y 10 machos. Entonces, yo estoy seguro que todos ustedes estarán de acuerdo que este no es una infección muy pesada con gusanos redondos. Pero trifexis, la combinación de espinocet y bilmemicina, los cura contra los parásitos intestinales más comunes. Y lo que vemos que en las infecciones de laboratoria es una eficacia extremadamente alta de trifexis con estos parásitos intestinales, incluyendo toxicaracanis, leonina y vulpes. Y estos perros realmente tenían con este medicamento una eficacia maravillosa con estos parásitos. Si lo tienen con gusanos redondos o del corazón, solamente una dosis de trifexis va a eliminar toda la infestación en ese momento de la dosificación. Entonces, bueno, solamente para resumir sobre los parásitos internos, son muy comunes. Pueden causar enfermedad en perros y en los humanos y son fáciles de tratar mensualmente con trifexis. Ahora, por unos minutos, quiero hablarles sobre los gusanos del corazón, que no son tan comunes en algunas partes de Colombia, pero sí son comunes en otros. Por lo tanto, la dificultad que yo veo con los gusanos del corazón es que los dueños de los mascotas no ven un gusano del corazón, pero desde el punto de vista que yo los veo es que estos gusanos miden de 25 a 30 centímetros de largo y viven en la parte derecha del corazón, en la arteria pulmonar y pueden causar una enfermedad significativa en los perros. Por lo tanto, lo más importante de esto es que son extremadamente fáciles de prevenir y muy difíciles de tratar. Por lo tanto, la prevención del gusano del corazón es extremadamente importante. Los signos clínicos de los gusanos del corazón, yo sé que es muy importante, tienen ejercicio en la tolerancia a dificultad para respirar, tos, fatiga, inactividad, pérdida de peso. Y de nuevo, esto puede continuar con una insuficiencia cardíaca, la muerte, y puede ser muchísima fibrosis la que se tiene en el corazón y se puede afectar al perro durante el resto de su vida. Así que evitar o prevenir el gusano del corazón es la clave. Y tratar de evitar el tratamiento es la clave. También saqué algo de literatura sobre la prevalencia del gusano del corazón en América Latina. Y yo estoy seguro que esto es un conto específico. Tal vez represento no lo que ustedes pueden ver en su área, pero en promedio, por toda Latinoamérica, de un 5 al 8% de los perros en nuestros estudios estaban infectados con los gusanos del corazón. Nuestro desafío como veterinarios es ayudarle a los dueños, diciéndoles que estos gusanos sí son una amenaza para la salud del perro. Y es muy difícil de reconocer, pero nosotros tenemos que asegurarnos todos los años que cuando veamos a esos perros, les proveemos que no tienen gusanos del corazón y hagamos lo importante para poder prevenir estas enfermedades. Las pulgas. Como ya mencioné, las pulgas son una de las razones más comunes por la que los dueños de las mascotas van con el veterinario, las ven, les pica, brincan en las personas, la casa está infestada. Entonces tenemos que hacer lo mejor para evitar la infestación lo más posible, tratarla rápidamente si ya existe esta infestación. Por lo tanto, un poco más rápido, no voy a hablar de todo el ciclo de vida de las pulgas, porque muchos de los veterinarios lo entienden. Pero lo importante es que cuando la pulga empieza a incubar huevos y tienen una ventana muy, muy estrecha, matarlas antes de que empiecen a poner huevos para poder proteger el ambiente de la infestación y evitar la infestación, porque una vez que ocurre la infestación, todos los huevos se van a eclosionar y van a madurar. Entonces todo esto surge y van a estar ahí en esa casa por un par de meses, a pesar del tratamiento de los animales. Tenemos que evitar la infestación de las casas porque es tan miserable la vida después para los dueños de las mascotas y para las mascotas. Así que mejor evitémoslo. La velocidad de eliminación. Nosotros tenemos una ventana muy estrecha y históricamente estos son algunas de las cosas con las que ustedes están familiarizados. Nintelpiram, Cipronil y Emidasioprid. Entonces nosotros lo utilizamos durante mucho tiempo hasta que salió. Hace nueve años nosotros podemos ver que este es el estándar para poder mandar con un 100% y cuatro horas en este estudio de seguimiento de administración de Nintepiram. Nintepiram, otra cosa también es eficaz contra las pulgas, pero no es tan rápido. Así que era como la norma de oro, cuatro horas, muy rápido, que es lo que podemos hacer. Porque si matamos a las pulgas en cuatro horas, entonces nos llegamos a las 24 horas cuando empiezan a poner huevos y causan infestación. Para compartir un poco de información con ustedes de la efectividad del espinosad, aquí podemos ver que media hora después del administración de espinosad, 54% murieron en el estudio y rápidamente pasamos a un 100% de pulgas matadas en cuatro horas. Entonces podemos lograr esta velocidad que es realmente necesaria para matar a las pulgas. Y una gran diferencia que vemos aquí en el Nintepiram con el Capstar, que se lo pueden dar una vez al día para matar a las pulgas, las mata rápidamente es para uso corto. Y el espinosad también tiene una velocidad muy rápida, pero no dura tanto tiempo. Tenía varias preguntas sobre los nuevos productos que están entrando al mercado, como productos orales y cómo funcionan. Y quiero compartir aquí con ustedes el resultado de los estudios diferentes, viendo la velocidad de muerte del espinosad contra la Foxalaner, que es el nuevo que está ahora en el mercado. Entonces se llevaron a cabo dos estudios diferentes. Los resultados aquí, cuando se muestran estos estudios, este es el día cero del día de administración de los perros que tienen una infestación continua. Entre un 50 y 90% de las pulgas se mueren en tres horas de la administración del espinosad. Así que es muy, muy rápido. Incluso el día 7, 86 y 94% de las pulgas se murieron con tres horas de administración. Entonces se utiliza esto de manera muy rápida. Para que las pulgas no puedan poner huevos y también para que sea una tranquilidad mejor para los perros, porque menos tiempo van a estar las pulgas para causarles picazón y rash a los perros debido a esto. Algo muy importante también, el administrar trifectas con la comida, porque la comida no impacta esto. Y si no se lo dan con el alimento, se absorbe no tanto de los ingredientes activos, sino van a tener la cobertura que necesita. Así que tienen que dársela con alimento. Trifexis viene con cinco tamaños diferentes. Y puede tratar a los perros desde 2.3 kilogramos a 54.5 kilogramos. Los perros de más de 54.5 kilogramos deben de recibir una combinación apropiada de tabletas. Hay cuatro cosas que quiero que recuerden. Son cuatro. Ya les hablé un poco sobre este nuevo producto, Trifexis. Acuérdense de la importancia de evitar la enfermedad del gusano del corazón, de desparasitarlos cada mes. Gastrointestinal. ¿Y cuál es la cuarta? ¿Cuál era la cuarta? A ver. Evitar el gusano del corazón, tratar las pulgas rápidamente. Ah, ya sé cuál era. Hay dos cosas que quiero que hagan esta semana después de que se vayan de aquí. Estas dos cosas es irnos a visitar a nuestro stand. Queremos hablarles más al respecto, responderles a cualquier pregunta que tengan en la segunda parte de esta semana. Consideren poner Trifexis en su práctica médica y pruébenlo para ver cómo funcionan sus manos para sus pacientes. Y lo último es que les agradezco mucho por su tiempo y estaré emocionado de hablar con ustedes durante esta semana. Muchas gracias. Muchas gracias. ¿Preguntas? Ok. ¿Sí? Buenos días. Muchas gracias. Quisiera preguntar, ¿cuál es la seguridad del espinosad durante la gestación? We have not conducted safety trials in dogs on... Oh, sorry. No, we have. I take that back. Spinosad is not indicated for use in dogs that are pregnant. So, that's something we would encourage you to not to use it in dogs that are spayed neutered or not while they're pregnant. ¿Alguien más? ¿Alguien más? Sácalo de ahí. Sácalo de ahí. Yo sé de la seguridad de la seguridad de moxidetina en el uso de colis. pero me gustaría saber si hay trabajos o análisis de seguridad en colis como amniobenicina. A gente ya tiene. Y hay una mutación, y hay un uso en colis. No hay restricción en uso en colis. No hay restricción, y hay un uso en colis, y hay un uso en colis, y hay un uso en colis. No hay restricción, y hay un uso en colis. No hay restricción. Pero es realmente el principal. Es un uso en colis. Es decir, evitar la hipermecidin. Es acerca del gusano del corazón. ¿El producto los mata o los desintegra? The mosquito transmits the L3 stage of the heartworm, the very immature stage of the heartworm. Milbomycin kills L3 and L4 stages of heartworms, which are present in the first 30 to 60 days. After 60 days, those L4 heartworms become L5 and then adult. Milbomycin is not effective against adult heartworms. In fact, none of the macrocyclic lactones are highly effective against adult heartworms. So for adult heartworms, you really need to treat them. Se necesitan tratar con milarsimil, que se apruebe en algunos países y la milbomycin solamente mata las bases inmaduras. Muchas gracias doctor Jason. Como lo comentaba el doctor Jason, Trifexis es un producto que ya es una realidad aquí en Colombia. Es un producto que estará disponible para la venta a través de nuestro aliado comercial en Colombia, como es Gaurica. Durante el congreso de Guasaba, vamos a estar en el stand dándoles toda la información acerca del producto y estará disponible para la venta a partir de la segunda semana de octubre. Si, entonces por favor los esperamos en el stand para poder aclarar todas las dudas. En cada una de las sillas, ustedes recibieron una bolsa igual a esta, si alguien no por favor háganoslo saber. Y en ella hay diferentes cosas, dentro de eso hay una libreta, hay un lapicero. Esto me lo veía algunas personas que lo estaban mirando, es una galleta de la fortuna. Adentro hay un mensaje para cada uno de ustedes, entonces también se la pueden comer como tal. Hay una información acerca del producto de Trifexis y hay unas instrucciones respecto a esta hoja, que es la hoja más grande. Esta hoja es una invitación a que se acerquen al stand, por favor diligencienla y en el momento que ustedes nos la entreguen en el stand, vamos a entregarles un obsequio de parte de Lanco, de parte de Gaurica, por asistir al stand, por estar acompañándonos en este día tan espectacular. Entonces por favor no dejen de llenarla, muy importante su firma en la parte de atrás. Muchísimas gracias, los esperamos en el stand a partir de mañana que ya está abierta toda la exhibición, hoy estamos terminando de hacer el montaje, del día de mañana hasta el día viernes en la tarde, los esperamos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias doctor Iván y a todos los doctores de Lanco. Continuamos ahora con el doctor Marcio Brunetto de Betnil, con novedades en nutrición en pacientes renales. Gracias. Gracias. ¿Cuál es la presentación? Gracias por ver el video. ¿Cuál es la presentación? ¿Cuál es la presentación? Entonces, el tema que nosotros vamos a hablar es un tema muy importante, muy actual, porque nosotros sabemos que la enfermedad renal crónica es una afección muy frecuente en la clínica de los pequeños animales. Entonces, los objetivos de nuestra aula, hablamos un poco sobre la importancia de la terapia dietética, hablar un poco sobre las diferencias de las dietas indicadas para los pacientes renales y también hablar un poco sobre el manejo del paciente. Muchas investigaciones, muchas no, pero algunas investigaciones demostraron que la dieta es una parte muy importante para que nosotros consigamos desacelerar la progresión de la enfermedad renal crónica y también mantener la calidad de vida de los pacientes. Entonces, para algunos autores, la terapia dietética es considerada la parte principal del tratamiento de la enfermedad renal crónica. Y los objetivos generales son aportar energía y nutrientes para los pacientes, que es un punto muy importante hoy, justamente porque los pacientes doentes renales crónicos tienen que hacer mucho catabolismo muscular. Y este es un punto importante para nosotros controlar en función de la piora de la azotemia, que es un punto importante para esta afección. El segundo punto es controlar los signos clínicos asociados con la uremia, que es consecuencia de un buen aporte de energía y nutrientes para estos pacientes y también manejar las alteraciones metabólicas que estos pacientes apresentan de acuerdo con su estadio. Y como resultado final, nosotros podemos conseguir, tal vez, enlentecer la progresión. Entonces, este es un punto muy importante porque hoy nosotros hacemos las recomendaciones de acuerdo con los estadios de la clasificación de la sociedad internacional de interés renal. Entonces, si estamos hablando, por ejemplo, de pacientes que están en los estadios 1 y 2, nosotros con un buen manejo dietético y todo el soporte, podremos, tal vez, aumentar la expectativa de vida de estos pacientes. Pero aquí los pacientes que están en los estadios más avanzados, un buen objetivo es mantener la calidad de vida porque es muy difícil enlentecer porque ya están en los estadios muy avanzados. Entonces, el uso de las dietas comerciales renales, como nosotros sabemos, reduce el número de las crisis urémicas y aumenta el tiempo de la supervivencia en perros y gatos con enfermedad espontánea, principalmente a partir de los estadios 2 y 4. Entonces, hay algunos estudios importantes que demostraron estos aspectos. Por ejemplo, el primer estudio que evaluó perros, que se ha publicado en este año, trabajó con, incluyó 38 perros con enfermedad espontánea en los estudios, en la investigación. Y estos animales fueron divididos en dos grupos. Un grupo recibió una dieta de mantienza, manutención, y el otro grupo la dieta indicada para los pacientes renales. Y este estudio demostró que los pacientes que recibieron, por ejemplo, la dieta indicada para pacientes renales, apresentó una reducción del 70% de los riscos de crisis urémicas, que es un resultado muy importante. Y también estos perros, manejados con esta dieta, apresentaron un aumento de la frecuencia sin crisis urémicas, o el tiempo sin crisis urémicas, 2.5 mayor. O sea, la frecuencia, el número de las crisis urémicas redució mucho. Y como resultado general, este estudio demostró que estos pacientes apresentaron tres veces más tiempo de supervivencia, cuando comparado, por ejemplo, con los pacientes que recibieron una dieta de manutención. Entonces, como nosotros podemos investigar acá, estos estudios más antiguos trabajaron simplemente con el diagnóstico de la enfermedad renal crónica. Y nosotros hoy sabemos que es diferente, por ejemplo, un paciente en estagio 4, de un paciente, por ejemplo, que está en estagio 1 o 2. Entonces, la abordaje, las recomendaciones son diferentes de acuerdo con esta clasificación. Un estudio que trabajó con gatos, por ejemplo, en este estudio, en esta investigación semelhante, el primer estudio con perros, también incluyó 50 gatos con enfermedad renal crónica, y también compararon, por ejemplo, una dieta de mantenimiento, una dieta de manutención, versus la dieta indicada para los pacientes renales. Y lo que los autores encontraron, sí, también un aumento de supervivencia cerca de 2.5 veces mayor en los pacientes que fueron manejados con la dieta indicada para gatos con enfermedad renal crónica. Entonces, esas evidencias demuestran y esta vez las principales evidencias que nos confirman que es importante nosotros trabajar con una dieta con este perfil modificado para que nosotros consigamos, por ejemplo, mantener la calidad de vida, la reducción de los signos clínicos y también, por consecuencia, el aumento del tiempo de supervivencia. Entonces, cuando vamos a hablar sobre las dietas para pacientes renales, con los pacientes con enfermedad renal crónica, generalmente, ellas tienen restricción de fósforo, que es un punto muy importante, y esto está más que comprobado que cuando los perros o los gatos tienen menor ingestión de este elemento, el resultado es bastante significativo, porque el aumento de la ingestión de fósforo hace el desequilibrio de la relación calcio-fósforo y nosotros tenemos entonces mayor liberación del paratormonio, que es considerado tal vez la principal toxina urémica que hace entonces con que el paciente tiene perpetuación de la pierda de los nefrons, de las nefronas renales funcionales que aún están fisiológicamente actuantes. Además de esto, este es un punto bastante mucho actual, que está siendo bastante cuestionado hoy, sobre la real necesidad de los niveles moderados o reducidos de proteína, especialmente en lo que se refiere a los gatos. Entonces, algunos investigadores cuestionan si hay realmente la necesidad de hacer la restricción de la proteína en los gatos, los mismos en los estados más avanzados. Entonces, este es un tema bastante actual y bastante polémico. Algunas dietas pueden presentar el sodio limitado, una reducción del sodio, extra potasio, no todas, entonces algunas dietas comerciales trabajan con teorías mayores, otras teorías más bajas, nosotros sabemos que la respuesta es muy individual, porque algunos gatos, por ejemplo, pueden presentar hiperpotasemia o algunos gatos hipocalemia, la reducción de los niveles del potasio. Entonces, tener en el mercado, por ejemplo, dietas que tienen esta variación, es muy importante para que nosotros podamos hacer la recomendación más correcta para cada caso. Entonces, esto es un punto positivo. Además de esto, las dietas trabajan con la adición de las substancias alcalinizantes, porque generalmente la enfermedad renal crónica culmina, por ejemplo, con un estado de acidosis. Entonces, la dieta tiene un papel muy importante para auxiliar en el control de esa acidosis y con esto, por ejemplo, podremos tener un efecto muy importante que es, por ejemplo, actuar en la reducción del catabolismo muscular. Entonces, além del control de la ingestión energética por los pacientes, para que el paciente no haga más catabolismo, es importante también que nosotros trabajamos en esta cuestión del control de la acidosis, que también está envolvida en la perda de músculo, en la perda de masa magra, que es muy deleterio para los pacientes renales, porque generalmente este catabolismo empeora la uremia. Y otros nutrientes que nosotros vamos a hablar en la secuencia. Entonces, las dietas generalmente trabajan con la restricción de fósforo y está más que comprobado que la restricción de fósforo enlentece la progresión de la enfermedad. Entonces, el fósforo ya es la recomendación de la reducción de ingestión en los primeros estados, que es muy importante. Entonces, estos datos se fueron demostrados por estos estudios en el caso de gatos en este año y perros en este año que se comprobó que la restricción de fósforo es muy importante para estos casos. Y acá tenemos, por ejemplo, estos estudios, estos estudios que demostran, por ejemplo, acá en los pacientes en que se trabajó con la dieta de manutención, podemos observar que cuando no se hace la restricción de fósforo, las concentraciones tienen que aumentar, porque la enfermedad se avanza, empeora, entonces la capacidad de excretar disminuye cada vez más. Entonces, si hacemos, por ejemplo, el empleo de la dieta con menos fósforo, nosotros podemos encontrar estos resultados que es lo que demuestra que es benéfico. Y como consecuencia, si el paciente, por ejemplo, está se alimentando con una dieta que tiene menos fósforo, nosotros estamos haciendo menos la liberación del paratormonio, que es considerado una toxina muy potente para que nosotros tengamos en peor el avance de la enfermedad. Entonces, esto es un estudio muy importante que se comprobó en gatos, y tenemos también estudios parecidos en perros que demuestran los mismos efectos. Entonces, con relación a la restricción proteica, que es el próximo tema, un problema técnico. Entonces, como nosotros hablamos, en el peso de esta presentación, el efecto en la progresión en relación a la restricción proteica es controvertido. Sí, los primeros estudios que evaluaron estos aspectos son estos trabajos de acá. Los estudios de Fink, el Teal, por ejemplo, trabajó con perros que se indució la doenza renal clónica, entonces con perros nefrectomizados, y estos estudios no se demostraron muy claros en relación al real efecto. Pero hay algunas evidencias que demuestran en algunos casos que es importante hacer la restricción. ¿Por qué se hace la recomendación de la restricción de proteína? Por ejemplo, la reducción de los compostos nitrogenados de las proteínas ayuda a controlar los signos de uremía. ¿Sí? Y es posible, entonces, que esta recomendación ayuda a enlentecer la progresión. Entonces, hace esta recomendación, pero es un tema muy polémico hoy, especialmente en lo que se refiere a los gatos. Los beneficios y los puntos negativos de se hacer la restricción para gatos que son animales estrictamente carnívoros que necesitan del aporte de alta proteína. Entonces, nosotros no vamos a entrar en detalles sobre las discusiones actuales, pero hay trabajos publicados, investigaciones publicadas ahora en 2016, que demuestran que hay algunos autores que questionan si hay realmente la recomendación de la restricción proteica mismo en los estados más avanzados. Y un otro punto importante es que cuando hacemos, por ejemplo, la reducción de los teores de proteína, esta práctica puede tener efecto, por ejemplo, en la palatabilidad del alimento, que es un punto muy importante porque generalmente estos pacientes tienen dificultades para hacer la ingestión, tienen anorexia como infrecuencia. Entonces, restringir, hacer la reducción de la proteína puede ser un punto que puede influenciar en la palatabilidad. Entonces, este es un punto bastante debatido en la actualidad. Y también podemos tener los riesgos de defensa, especialmente en animales de edad avanzada, que son enfermos, y nos podremos tener, entonces, pérdida de masa muscular. Entonces, tenemos que considerar algunos puntos. Los gatos son animales carnívoros estrictos. También, con el avance de la edad, pueden presentar reducción de la digestibilidad o reducción del aprovechamiento de las proteínas. Y si este aspecto puede influenciar, por ejemplo, en la palatabilidad del alimento, es un punto importante también para refletirnos sobre este aspecto, que es justamente eso que está siendo discutido hoy. Con relación al sodio, entonces, el sodio también es un punto bastante cuestionado hoy, porque se sabe, por ejemplo, que los perros y los gatos, ellos tienen una tolerancia al sodio mucho mayor que el ser humano, por ejemplo. Entonces, en las personas, está comprobado que si ingieren, si tienen dieta con mucha sal, mucho sodio a lo largo de la vida, esto puede estar correlacionado, por ejemplo, con algún momento este individuo se tornar hipertenso, tener los valores de presión arterial muy elevados, acima del fisiológico. Pero perros y gatos, no, porque tienen una capacidad para hacer el balanço, tanto en dietas que tienen menos, o tanto para las dietas que tienen más, en el caso de los pacientes que son saludables, que no están enfermos. Ahora, en los casos de las enfermedades, tenemos que considerar, por ejemplo, si tengo un paciente que es cardiopata, puede existir la recomendación, pero en los estados más avanzados también, porque una restricción precoce también puede traer consecuencias, como por ejemplo, la superestimulación del sistema renina-angiotensina, y así podremos tener otras consecuencias asociadas. Entonces, la cuestión del sodio también es un tema bastante cuestionado hoy, y generalmente vamos, por ejemplo, dar preferencia para aquellos gatos o perros enfermos renales crónicos, que ya presenten, por ejemplo, la hipertensión asociada. Entonces, hay la recomendación de se hacer la reducción de la ingesta del sodio, del sal. Entonces, son algunos puntos importantes. Y generalmente, esto también puede afectar, por ejemplo, la palatabilidad. Entonces, cuando vamos a hacer la recomendación de un nuevo alimento, es importante que hacemos una transición lenta para que los pacientes no críen también aversión o no acepten el alimento. Que generalmente, por ejemplo, en Brasil o en otros países de Latinoamérica, tenemos una variedad o el número de opciones muy pequeños. Entonces, si los pacientes crían esta situación de aversión, eso no es bueno, porque vamos disminuyendo las posibilidades para hacer el manejo de estos pacientes. Y, como nosotros comentamos, si hacemos, por ejemplo, la restricción de forma errada, de forma errónea, esta práctica puede potencialmente ser problemática justamente por causa de la activación del sistema renina-angiotensina y también por la cuestión de la palatabilidad para los pacientes. Con relación al potasio, es un punto importante que generalmente nos podemos encontrar, por ejemplo, pacientes que apresenta un aumento de las pérdidas por causa de la poliure, de la acidosis. Entonces, este es un paciente que necesita de dietas que tienen cantidad mayor y generalmente estos pacientes pueden apresentar menor ingestión del alimento. Entonces, la anorexia y la hiporexia también están asociadas con la reducción de la concentración de estos electrólitos. Entonces, la dieta tiene un papel importante para hacer la reposición del potasio, que es muy importante. Y podremos también tener subgrupos de pacientes que pueden presentar hipercalemia, como hablamos anteriormente. Entonces, algunos pacientes pueden tener aumento de las concentracciones del potasio. Entonces, para estos, lo más indicado son las dietas que tienen menor concentración. Entonces, podemos tener estas opciones de acuerdo con la marca que vamos a encontrar en el mercado. Con relación a las características alcalinizantes, como hablamos, si la acidosis es una alteración metabólica muy importante en estos casos, entonces, la dieta tiene un papel muy importante en auxiliar en el control de la alcalinización. Entonces, la restricción proteica puede ser una práctica importante en este caso, porque puede auxiliar en el control de las dosis. Entonces, la menor cantidad de proteína puede auxiliar en el control de esta alteración del metabolismo. Y también podemos tener aditivos que auxilien, por ejemplo, en el control de esta alteración. Algunas dietas, por ejemplo, trabajan con el equilibrio cationico y aniónico de la dieta que puede hacer con que el paciente que hace el manejo, que es alimentado con este alimento, consiga mantener también el equilibrio ácido básico, mismo en estos casos, sí que son pacientes que tienen acidosis generalmente. Y esta acidosis está asociada justamente porque los pacientes no conseguen excretar los íons agamás, los íons de hidrógeno, por su incapacidad, y también están perdiendo más las substancias tampones que son importantes para hacer el control de la acidosis. Entonces, por esto, la dieta también tiene un papel muy importante para auxiliar en estos aspectos. Los ácidos graxos, las graxas omega-3, también son recomendadas para estos casos. Y esto es un nutracélvico que es muy empleado hoy en la práctica tanto de la medicina veterinaria como en la medicina humana, porque parece que estos ácidos graxos tienen un papel importante en controlar tal vez el proceso inflamatorio que puede estar ocurriendo en los renones. Entonces, existe la práctica de la recomendación. Entonces, tenemos que diferenciar, por ejemplo, que generalmente las fuentes que son de los vegetales son más concentradas en el ácido alfa-linolénico, que no es el ácido que nosotros queremos para producir los efectos. Los que nos interesan generalmente son los encontrados en las fuentes marinas y es por eso que, de un modo general, las dietas adicionan el aceite de pescado, que es la principal fuente que tenemos para hacer la complementación de estos ácidos graxos que son recomendados. Entonces, muchas personas, por ejemplo, hacen alta ingestión de la lignasa, que es una planta que tiene mucho omega-3, pero tenemos que recordar que los mamíferos, de modo general, conseguen hacer la conversión del ácido graxo alfa-linolénico hasta eicosapentenoico y docosa-exenoico en la cantidad máxima de 10% de la ingestión. Entonces, las fuentes más seguras son el aceite de pescado y hoy tenemos, por ejemplo, algunas algas que son empleadas, por ejemplo, en la nutrición animal, que son buenas fuentes, por ejemplo, especialmente del DHA. Con relación a las investigaciones sobre este aspecto, por ejemplo, tenemos los datos de Brown y colaboradores, que hacen un estudio, por ejemplo, con perros con enfermedad renal crónica experimental, y en este estudio los autores emplearon 15% de aceite de pescado. Es una cantidad muy alta, por eso es experimental. En la práctica es muy difícil, por ejemplo, las empresas, los alimentos comerciales, trabajar con altas concentraciones. Y estos autores encontraron, por ejemplo, que el uso del aceite de pescado en estas concentraciones enlentece la progresión de la doenza y también fue efectivo, por ejemplo, en reducir la proteínura, que son aspectos muy importantes. El punto negativo es que es una dosis muy alta, es una megadosis y en la práctica es muy difícil, por ejemplo, trabajar con altas concentraciones en el alimento. Pero se puede hacer, por ejemplo, la asociación del alimento con la suplementación de cápsulas y así podemos llegar a concentraciones más elevadas. Este estudio más reciente de Brown también, pero no está publicado, trabajó también con perros con enfermedad renal crónica experimental y trabajó con esta relación omega-6, omega-3 y lo que encontraron fue reducción de la hipertensión glomerular y también reducción de la producción de eicosanoides inflamatorios analizados en la orina. Entonces, estas son evidencias que pueden demostrar que ellos tienen este posible papel de agir como antiinflamatorios, como son clasificadas las grasas de la familia omega-3. Entonces, la asociación de la dieta para pacientes del ente renal crónico con la suplementación, tal vez sea la mejor recomendación para nosotros conseguirmos estos efectos en los estados que hay, la recomendación. En Gatos hay un único estudio publicado hasta ahora en el que los autores emplearon el omega-3 de tres vegetales, alias, el omega-3 de vegetales, como hablamos, y la característica es que los vegetales terrestres tienen en su composición el ácido linolénico, y como hablamos, la conversión del ácido alfa-linolénico hasta EPA y DHA es menor de 10% del total. Entonces, este estudio tiene algunos cuestionamientos justamente por esto, por causa de la fuente. Entonces, tenemos que tener cuidado en estos aspectos. El azete de pescado hasta ahora es la mejor fuente de suplementación para que nosotros conseguimos los efectos esperados. Y tenemos otras características del alimento. Por ejemplo, estos alimentos pueden trabajar con cantidades mayores de vitaminas. Las vitaminas hidrosolubles, de modo general, si el paciente está comiendo, ellas son repuestas. Pero si no está comiendo, tenemos que hacer la suplementación que puede ser a través del alimento, el tubo, o hacer la suplementación, la fluidoterapia. Porque son hidrosolubles, no son armazenadas en el organismo, y las vitaminas del complexo B son muy importantes porque tienen como función servir como cofactores del metabolismo energético. Entonces, la reposición tiene que ser diaria, o por alimento o por la fluidoterapia. Es muy importante. Y, además de esto, hay recomendaciones también sobre las fibras y los prebióticos. Es posible, por ejemplo, que si nosotros conseguimos modular la microbiota, las bacterias intestinales, podremos tener efectos importantes también en el caso de los doentes renales. Un punto que se coloca, que se coloca, o se coloca también en estos casos, es que si modulamos la microbiota y facilitamos o estimulamos el crecimiento de bacterias que usan, por ejemplo, el amoníaco como fuente para su metabolismo, entonces, estamos disminuyendo la absorción de esta substancia para la corriente circulatoria. Y esto podría traer posibles beneficios, pero la reducción, por ejemplo, de la orea, es un punto también cuestionado porque se tiene real efecto, por ejemplo, en la progresión de la enfermedad renal clónica. Pero si conseguimos modular y mantenemos, por ejemplo, una buena salud intestinal, podemos tener efectos, por ejemplo, en la inmunidad, porque el intestino tiene un papel muy importante como órgano inmunológico, produce células inmunológicas, entonces, esto podría ser un objetivo interesante. Aquí, por ejemplo, en Colombia, yo sé que, por ejemplo, ustedes usan el organil, que es un ejemplo de prebiótico, que puede ser usado, por ejemplo, asociado con el alimento, y podremos tener algunos efectos interesantes. Pero, de modo general, las evidencias son muy pocas. Hay dos estudios en gatos, esto es un estudio que avalió, por ejemplo, el azodil, que es un simbiótico, es la asociación de pre y probiótico en el mismo producto, en gatos con enfermedad renal crónica, y los autores concluyeron en el final que no hay diferencias entre los tratamientos, si usar solo prebiótico, o si usar la asociación de lo prebiótico, que son las fibras con las bacterias, que son estas especies que este producto hace la suplementación. Pero hay mucho pocas informaciones, tenemos que investigar más para hacernos recomendaciones más concretas en relación a este aditivo también. Los autores clasifican también que la enfermedad renal crónica es, se considera un proceso pro-oxidante, entonces podemos tener la formación de radicales libres, entonces la suplementación de los antioxidantes es indicada también por la literatura. Pero el tipo y la cantidad, hasta ahora no tenemos ninguna información, ninguna investigación que hace este tipo de recomendación. Entonces acá ustedes tienen, por ejemplo, un suplemento que es llamado Geripete, que es para perros y gatos viejos, ancianos, que tiene la cantidad de antioxidantes, por ejemplo, que podrían ser usados en la suplementación también de los pacientes doentes renales crónicos. Es un ejemplo, puede tener otras opciones, pero solo para colocar acá. Y por último, entonces, baseado en las recomendaciones, tenemos ahí hoy como recomendación del manejo de los diferentes estágios, de acuerdo con la Sociedad Internacional de Interés Renal, que para, por ejemplo, los perros que son clasificados, los perros y gatos, que son clasificados como estágio 1, hasta ahora hay apenas evidencia que demuestra la restricción de fósforo y no de proteína. A partir del estágio 2, sí, entonces se hace la recomendación de dietas que tienen menos fósforo, menos proteína, sí, y a partir del estágio 3, es también recomendado la asociación de la dieta para doentes renales con la suplementación de los ácidos grasos en la forma de cápsulas para que conseguimos llegar en dosis más altas y conseguimos, por ejemplo, los efectos antiinflamatorios que estos ácidos grasos pueden promover. Y para el estágio 4, esta recomendación que viene siendo realizada, por ejemplo, que es en los estágios y pacientes en el estágio 4, além del uso de la dieta que tiene menos fósforo, es indicado también hacer la asociación de un quelante, porque entonces trabajamos con menor ingestión y también estamos intentando reducir la absorción intestinal. Pero como hablamos ahora, algunos autores están recomendando no hacer la restricción proteica en ninguno de los estágios y empezar el uso, por ejemplo, de los quelantes en los estágios más iniciales. Entonces, como hablamos, es un punto que está siendo discutido hoy y que algunos autores no concordan en si hacer la restricción proteica, principalmente en los gatos. Entonces, acredito que dentro de poco tiempo tenemos, tenemos, tal vez, nuevas recomendaciones baseadas en estas discusiones que son muy actuales. Y para los perros y gatos que son, por ejemplo, en el estágio 1 y que son considerados proteínúricos, entonces, para los que tienen estos valores de UPC, hacemos la recomendación de no hacer la restricción proteica. Para los pacientes que son considerados proteínúricos, entonces, mismo en los estágios iniciales, estágio 1, existe la recomendación también de se hacer la restricción proteica, asociada a la restricción de fósforo, como hablamos. Entonces, si vamos a prescribir, por ejemplo, vamos a recomendar la dieta para el paciente renal, cómo debemos hacer la transición de una dieta, por ejemplo, de un paciente que está comiendo una dieta de mantensa, manutención, para una dieta indicada para los pacientes renales. Esta transición tiene que ser gradual, porque los pacientes pueden no gustar o crear aversión a ese alimento, si hacemos una recomendación, un cambio muy brusco, entonces, se recomienda hacer la sustitución por el nuevo alimento de forma gradual, 7 a 14 días o más para los gatos. No cambiar la dieta en situaciones de estrés, especialmente en la hospitalización. Entonces, en ese periodo en que el paciente está hospitalizado, está necesitando del soporte asistido, nosotros no vamos a nos preocupar tanto en suministrar, por ejemplo, una dieta para paciente renal. El objetivo ahora es colocar al paciente en balancio energético positivo. Este es un punto importante. Y después, cuando vuelva a comer de forma voluntaria, voluntariamente, cuando se va para casa, entonces, mantemos nuevamente la dieta indicada para los pacientes renales. Siempre asegurar el aporte de agua, que es muy importante para que el paciente se mantenga hidratado. Y también promover apetencia, como, por ejemplo, aquecer el alimento, usar algún caldo que sea palatabilizante, por ejemplo, que puede estimular la ingestión del alimento seco. Y con esto podremos tener, entonces, más suceso en nuestro manejo nutricional. Bueno, hoy tenemos un leque, un rango de dietas comerciales bastante amplio, pero no mucho aquí, en América Latina, pero Europa y Estados Unidos tenemos una opción muy grande, ¿sí? Y tenemos que considerar también el empleo de las dietas úmidas, distintas a las secas, especialmente en lo que se refiere a los gatos, que es un punto muy importante, y es una forma también de nosotros estimular la ingestión de agua, que es un punto que tenemos que considerar. Y para hacernos esta recomendación, siempre vamos a basear, por ejemplo, en la gravidad de la azotemía. Entonces, para hacernos el ajuste de la restricción proteica, es muy importante considerarnos la gravidad de la azotemía. La palatabilidad, que es muy individual, por ejemplo, algunos alimentos prefieren el alimento, algunos gatos pueden preferir el alimento A, otros el alimento B, otros el alimento C. Entonces, esta palatabilidad es muy individual. El grado de hiperpara, si hacemos restricciones más bruscas del fósforo, por ejemplo, entonces es un punto importante. Y si es un paciente, por ejemplo, que apresenta hipo o hipercalemia, entonces vamos a optar por las dietas que tienen más o menos potasio en su composición. Y, claro, la tolerancia a las graxias. Algunos pacientes renales pueden, por ejemplo, presentar hiperlipidemia. Entonces, estos vamos a dar preferencia para aquellos alimentos que tienen teorías de graxias un poco más bajos. La suplementación con omega, entonces, como hablamos, la dosis y el contenido en las dietas no es obligatorio en la etiqueta. Entonces, tenemos que considerar la ingestión de los omega-3 totales versus la ingestión del EPA y del DHA, que es lo que realmente nos interesa. Entonces, considerar la suplementación en caso de la dieta base no aporte nada de estos ácidos graxos, que es muy importante. Y acá tenemos, por ejemplo, una dosis que es indicada de suplementación para los pacientes, no solo los pacientes renales, más en otras situaciones clínicas que necesitan de la suplementación de estos ácidos graxos, que son muy importantes. Hoy están largamente siendo empleados en el manejo de muchas enfermedades que acometen perros y gatos, como, por ejemplo, los pacientes cardiopatas, los pacientes que tienen, por ejemplo, hiperlipidemia, los pacientes que tienen neoplasias, cáncer. Entonces, existe la recomendación del uso de estos ácidos graxos. Y sobre las dietas caseras, las dietas caseras también pueden servir como una forma alternativa, por ejemplo, de manejar al paciente doente renal clónico. Entonces, el punto positivo de estas dietas es que nosotros podemos personalizar al paciente. Podemos tener aquellos pacientes que tienen dos enfermedades asociadas. Entonces, si sentamos y trabajamos con la formulación de un alimento casero, podemos atender la enfermedad A y la enfermedad B, y así conseguimos un manejo mejor, que muchas veces no tenemos la opción comercial para manejar estas dos afecciones. Entonces, podemos hacer un trabajo personalizado. La apetencia, de un modo general, es muy buena. Si los pacientes gustan, especialmente los perros, los gatos es más complicado porque son más selectivos. Entonces, podemos correr el riesgo, por ejemplo, de seleccionar solamente las carnes y no ingerir, por ejemplo, los otros ingredientes que componen esta dieta. Y, como hablamos, el ideal para estas dietas son enfermedades en pacientes que tienen enfermedades concomitantes. Pacientes que tienen hipercalemia, por ejemplo, puede ser una buena opción. Y los problemas, los puntos negativos, es que, generalmente, ellas imitan estrategias comerciales. No tenemos estudios que demuestran que realmente son eficaces. Tenemos la experiencia individual de distintos colegas, distintos veterinarios, pero no hay ninguna investigación que haya comprobado, por ejemplo, que las dietas caseras son más o menos eficientes de que una dieta comercial. Es imposible también saber el potencial alcalinizante de esta dieta porque la formulación es un poco más simple que un alimento comercial. Ellas pueden ser más caras que una dieta comercial. Entonces, muchas personas creen que las dietas caseras son más baratas, pero cuando estamos hablando, por ejemplo, de pacientes que están haciendo el manejo de dietas de manutención, hacemos un estudio económico, las dietas caseras son muy más costosas. Ahora, cuando estamos hablando de pacientes con enfermedades, entonces el costo puede ser equiparable o tal vez un poco más barato. Entonces, depende de la situación. Y no siempre son palatables, podemos tener este problema. Entonces, son puntos que tenemos que llevar en cuenta, en consideración, antes de hacer la recomendación. Entonces, es un nuevo mercado. Por ejemplo, nosotros tenemos muchas variedades y ahí nosotros tenemos, por ejemplo, las tendencias de las personas que son veganas y que quieren que su pet también sea vegano. Entonces, es un punto bastante polémico que nosotros, por ejemplo, no recomendamos hacer una mudanza tan brusca de los hábitos alimentares, especialmente porque, por ejemplo, los gatos son animales carnívoros y necesitan de aporte proteico y pueden correr varios riscos, por ejemplo, si trabajamos con este tipo de dieta, las dietas veganas. Entonces, son asuntos, por ejemplo, en Brasil que están bastante debatidos hoy, no solo en Brasil, pero en el mundo todo. Pero no podemos esquecer que, por ejemplo, en los Estados Unidos, el mercado de las dietas veganas, las dietas veganas, no, las dietas caseras o las dietas no convencionales, representa hoy cerca de 20% del mercado norteamericano. Entonces, es una tendencia que nosotros podemos observar, pero tenemos que tener muchos cuidados porque podemos colocar al paciente sobre muchos riscos. Entonces, tiene que hacer una buena recomendación, una buena formulación y siempre recomendamos que las personas consulten a un especialista de la área de nutrición para que pueda ser la recomendación más adecuada para cada caso. Entonces, aquí son algunos ejemplos de noticias, reportajes que podemos observar. Esto es un estudio realizado en los Estados Unidos, por ejemplo, donde los autores evaluaron las adecuaciones nutricionales de dos dietas veganas indicadas para gatos, dos dietas comerciales. Y estos autores demostraron que las dos dietas estaban deficientes en algunos nutrientes. Por ejemplo, si observamos acá, los teóricos proteicos, por ejemplo, de la dieta B, no atenden el mínimo recomendado por África. Entonces, este gato estaba recibiendo un aporte proteico menor que el mínimo para el atendimiento de sus necesidades. Cuando los autores evaluaron otros nutrientes importantes, como por ejemplo, la taurina, que es el décimo primero aminoácido esencial para los gatos, que son animales carnívoros, las dos dietas, por ejemplo, tenemos acá las recomendaciones y acá los contenidos. Entonces, muy bajos. El paciente que ingere un alimento así por un tiempo muy prolongado puede presentar deficiencia de taurina y como consecuencias una cardiomiopatía dilatada, por ejemplo, alteraciones de la visión, de la visibilidad por la degeneración de retina y por ahí va. Y con relación a otros nutrientes importantes, arginina, entonces, hay desacordos acá y también con relación al ácido graso araquidónico, que es también un ácido graso esencial para los gatos en las dos dietas estaban abajo del mínimo. Entonces, es muy peligroso, tenemos que tener una buena recomendación y para los gatos y perros dietas veganas nosotros no concordamos, no recomendamos en hipótesis alguna. Los perros pueden ser bien planejados con las dietas caseras, pero tenemos que tener un buen acompañamiento para que no corran ningún riesgo y en Brasil, por ejemplo, tenemos algunos casos que estamos observando que como consecuencia de las dietas incompletas, las dietas eficientes, algunos problemas que estaban corregidos con las dietas comerciales están volviendo, están acontecendo nuevamente por error de formulación, por falta de nutrientes en la dieta. Entonces, es un punto muy importante actual que tenemos que tener cuidado. y también alteraciones aquí en las concentrações de cálcio. Un estudio realizado en Europa, por ejemplo, de 12 dietas comerciales presentes en el mercado que eran veganas, 10 estaban con problemas, estaban con alteraciones, con deficiencias de algunos nutrientes chaves. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado. Entonces, si los veterinarios optan por manejar con dietas con estas características, es muy importante, esto es obligatorio, si, que toda dieta casera sea suplementada. Nosotros colocamos acá el ejemplo del Aminomix que ustedes conocen que es necesario hacer la suplementación de estos alimentos porque cerca de 20, aproximadamente 50% de los nutrientes que perros y gatos necesitan son vitaminas y minerales y generalmente como hacemos solamente la mistura, la mezcla de estos alimentos, acá no conseguimos atender las necesidades de estos nutrientes. Entonces, la suplementación es obligatoria en toda dieta que es considerada casera, que es producida en casa o que es clasificada como dieta no convencional. Y con relación a la cantidad si tenemos que buscar cubrir las necesidades energéticas porque precisamos aportar energía para que el paciente no hace más catabolismo. Este es un punto llave para que nosotros tenemos sucesso también en el control del paciente renal. Entonces, ese paciente tiene que estar con el peso adecuado estable, la masa muscular tiene que estar adecuada y ahí podemos trabajar con fórmulas, por ejemplo, en el caso de perros que varían hasta 95 hasta 130 kilocalorías por kilo de peso metabólico. Para los gatos tenemos la ecuación de manutención que es para los gatos con escuelo de condición corporal igual o menor que 5 que es calculada por la ecuación 100 veces el peso elevado al expoente 0.670 0.67 Entonces, esta es la ecuación de recomendación. Si toleran, los extras están permitidos. Entonces, hoy como una forma que tenemos para aumentar la adherencia, por ejemplo, de los tutores, de los propietarios, el manejo dietético, podemos, por ejemplo, substituir hasta 10% de las kilocalorías calculadas por algún petisco que les guste ofrecer. Pero claro que estos petiscos tienen que presentar un perfil, por ejemplo, que no altere la composición del alimento base que el paciente está empleando. Por ejemplo, si estamos manejando un enfermo renal crónico, vamos dar preferencia para los petiscos que no tienen fósforo y que también no tienen proteína. Generalmente son petiscos que tienen más grasas o carbohidratos. Y así hacemos la substitución hasta 10% de kilocalorías. Entonces, es una recomendación general. Si estamos haciendo, por ejemplo, un programa de adelgaciamiento o programa de reducción de peso, podemos substituir, cambiar 10% de las kilocalorías calculadas para el adelgaciamiento por algún petisco, por ejemplo, que tiene baja energía, bajas kilocalorías. Entonces, vegetales, por ejemplo, puede ser una buena opción. Entonces, tiene que trabajar con esta recomendación. Entonces, algunos pacientes pueden presentar hiporexia, apetito oscilante, alguna afectación de olor o gusto. Y si estos pacientes tienen estas situaciones, pueden presentar pérdida de peso y atrofia muscular, y con esto tenemos peor prognóstico. Entonces, para evitar este problema, las dietas renales generalmente son altas en graxa y bajas en fibra, justamente para que conseguimos atender las necesidades energéticas en una cantidad menor. Y, también, si no comen de forma voluntaria suficiente, podemos pensar, por ejemplo, além de alimentar la palatabilidad con la temperatura, pequeñas múltiplas tomas, otra marca o la dieta casera, podemos también emplear los protetores gástricos, que pueden auxiliar, los estimulantes de apetito, y, claro, siempre evitar la alimentación forzada, esto no es una recomendación, porque los pacientes pueden crear aversión, y esto es muy malo, muy ruido. Y, claro, que existen las situaciones que la alimentación asistida también es muy importante, entonces, siempre vamos a dar preferencia para la nutrición enteral, porque estamos utilizando la vía fisiológica de digestión y absorción de los nutrientes, y también porque toda vez que hacemos la realimentación, la presencia del alimento, promueve la liberación de estímulos que hacen con que el paciente tenga el apetito más rápido, vuelva a se alimentar voluntariamente, ¿sí? Entonces, la presencia del alimento es muy importante, porque tenemos la liberación de esos estímulos y el paciente se va para casa más rápido, ¿sí? Entonces, las sondas de esofagostomía, gastrostomía, o incluso las sondas nasales pueden ser empleadas en largo plazo, en el caso de estas dos, y tenemos pocas complicaciones. También puede se usar para estas sondas para la administración de los fluidos y medicaciones y pacientes en estágios más avanzados, como el estágio 4, casi imprescindible para mantener peso, masa muscular y la calidad de vida de estos pacientes. Pero, en muchos casos, por el fato de ser más invasivo, algunos propietarios pueden aceptarlo y también esos pacientes requieren anestesía. Entonces, estos son los puntos negativos, pero tenemos que trabajar para convencer a las personas y hacer el uso cada vez de forma más frecuente para que nosotros consigamos mejorar el manejo de esos pacientes. pacientes. Entonces, la Asociación Mundial Veterinaria, que ustedes conocen, a través de su Comité Global de Nutrición, hace las recomendaciones acerca del tiempo que el paciente puede quedar sin comer. Entonces, para ellos, cinco días es el tiempo máximo. Pero, cuanto más precoce nosotros hacemos la realimentación o reintroducimos la alimentación, los beneficios también son más precoces. Entonces, muchas veces conseguimos, por ejemplo, disminuir una serie de consecuencias relacionadas a la enfermedad de base. Entonces, la colocación de las sondas de alimentación son una práctica muy recomendada y nosotros trabajamos, por ejemplo, para aquellos pacientes que presentan enfermedad renal, para las fases que están hospitalizados, que no comen. Entonces, buscamos alternativas para colocarlos en balancio energético positivo, porque con esta práctica estamos reduciendo, disminuindo, por ejemplo, el catabolismo que para el paciente renal, como hablamos, empeora la situación de la uremia. Entonces, tanto los tubos nasales como los tubos por esofagostomía, esofagostomía, como ustedes están viendo, pueden ser muy úteis para nosotros manejar estos pacientes. Y acá tenemos, por ejemplo, un paciente que empleamos, por ejemplo, hoy el soporte nutricional y como está con una sonda nasoesofágica, recomendamos, por ejemplo, el uso de suplementos que tienen más proteína y gordura para colocar el paciente en balancio energético positivo. y justamente porque las sondas nasoesofágicas tienen un calibre, una luz muy pequeña, entonces, tenemos que usar generalmente alimentos que están en polvo y que nosotros mezclamos con agua y tenemos un buen resultado. aquí, este paciente empezamos el soporte hoy y 24 horas después el paciente ya tiene interés por el alimento. ¿Por qué? Porque el proceso de realimentación, como hablamos, promueve la liberación de factores tróficos que pueden ser muy buenos para que el apetito retorne, regrese y nosotros entonces podemos mandar al paciente para su casa de forma más rápida. Y la monitorización de sus pacientes es claro que va a depender de cada individuo, por eso la respuesta es individual para que nosotros aseguramos la idoneidad de la dieta. Entonces, la respuesta clínica asociada al peso, la masa muscular, valores analíticos como el control de la azotemia, electrolitos, valores de albumina, nos darán el prognóstico si necesitamos cambiar algo o si nuestras recomendaciones están adecuadas. Entonces, me gustaría agradecer la atención de todos, pedir perdón por mi portuñol, espero que ustedes tengan comprendido las informaciones y estoy a disposición para cualquier pregunta. Gracias. Gracias. ¿Alguna pregunta? Doctor César. Muchas gracias. Si el propietario tiene varias mascotas, digamos varios gatos, uno tiene enfermedad renal, los demás no. siempre te preguntan si los demás pudieran consumir el mismo alimento del paciente renal. ¿Cuál es tu opinión? Es una buena pregunta y que en general siempre hacen esta pregunta, especialmente los propietarios de los gatos. La mi recomendación sería no, pero hay algunos casos que es muy difícil hacer el control, la separación de los pacientes. Entonces, buscar alternativas, por ejemplo, hoy tenemos algunos comedores, algunos platos que son específicos para el gato, entonces hay un reconocimiento del gato que puede comer en este comedor entonces es una estrategia para que usted seleccione la dieta específica para el paciente que necesita de una dieta especial. O hacer manejo en que usted tenga horarios específicos para la alimentación puede ser una estrategia. Pero como hablamos se está trabajando con gatos, mesmo los doentes renales hoy es cuestionado la cuestión de la restrición, entonces no es bueno recomendar para usted recomendar por ejemplo la restrición proteica para los gatos que no necesitan entonces esta es una idea para que usted pueda intentar ok cuál es la razón para recomendar más las dietas enterales que las parenterales la pregunta es una ración es que tú colocas que preferiblemente las dietas enterales no las parenterales así la razón si como hablamos cuando usamos por ejemplo la vía gastrointestinal es la vía fisiológica de la digestión y la absorción de los nutrientes y cuando usa esta vía está preveniendo por ejemplo una serie de complicaciones metabólicas que la nutrición parenteral puede trazer por ejemplo hay estudios que demuestran que después del uso de la nutrición parenteral muchos gatos por ejemplo desarrollan más hiperglicemia al paso que cuando recomendamos por ejemplo la nutrición enteral nosotros conseguimos en algunos casos controlar entonces es lo más fisiológico y tenemos una serie de beneficios ok buenos días mi pregunta es si es recomendable realizar esta estofagostomía o alimentación por tubo de gastrotomía cuando tenemos un paciente que está vomitando con enfermedad renal deshidratación y no responde a ningún tipo de antiemético ya sean tipo metoclopramida maropitán fenotiazina ¿cómo hacemos en ese caso? ok es una situación que es relativamente frecuente en los pacientes renales entonces para aquellos que empleamos por ejemplo un antiemétrico que es muy potente que hace un buen control podemos por ejemplo suministrar más alimento por vía interal para aquellos que no conseguimos un buen resultado con el empleo de los antiemétricos es recomendable entonces emplear la nutrición para enterar y asociar con pelo menos una pequeña cantidad de alimentos suministrados por tubo para que siempre utilice la vía gastrointestinal ¿sí? entonces la respuesta es muy individual para algunos pacientes es muy fácil nosotros conseguimos mejores resultados con antiemétrico entonces podemos suministrar casi toda la cantidad del alimento por el tubo de alimentación pero en algunos casos no entonces la parenteral tenía esta utilidad ¿sí? ¿alguien más? ok un fuerte aplauso para el doctor Brunetto muchas gracias a Benil también por esta enriquecedora intervención muchas gracias doctor a continuación continuamos valga la redundancia vamos a tener un break de 15 minutos entonces podemos continuar a la zona donde hicimos la inscripción que tenemos un refrigerio de 15 minutos por favor para poder continuar con el programa ya establecido un refrigerio un refrigerio de 15 minutos un refrigerio de 15 minutos Gracias.